El presidente de Mujica dijo que a él le va bien, pero que a su gobierno no le va tan bien como a él le va. Fue entrevistado por Víctor Hugo Morales para el programa Bajando Línea de Canal 9 de la República Argentina. Me va bien, la gente me quiere mucho. La gente a mí me quiere mucho. Y al gobierno no le va tan bien como a mí. Porque tiene reclamos, es un bollo, tiene un patrón de izquierda, es un boleto. Hay que pedir nomás. Seguro, hay que pedir, aparece el sindicato como el Yuyo. Me alivia un poco, estando del otro lado del río, que tenga algunos problemas. Porque allá hay una gran idealización del Uruguay, de su presidente. Lo ven Gardel con los guitarristas desde allá. No, allá son unos campeones, me utilizan como para todos lados, me agarran de muslo, me pasan por un lado y para el otro. La vez pasada estaba allá y estaba en Palermo. A mí me gustan los bichos porque tengo la visión. Y me gusta el ganado. Y me tuve que prever y digo, no, no voy a Palermo. Porque si voy a Palermo, se me arma bronca con uno que están con bronca. A mí lo que me interesaron es los bichos. Pero qué cariño hay en la Argentina. Yo la quiero mucho en la Argentina. La quiero mucho. ¿Está durmiendo bien? No. Dormo. Bueno, como todo viejo, empiezo a tener problemas. Me despierto tres o cuatro veces en la noche. Este. Y, pero bueno, está. Voy tirándote. ¿Reflexiona sobre el poder? El poder no existe, es intangible. Existen cachos de poder. Pero está muy distribuido en el seno de la sociedad. Es una novia estiva.